Llegó acompañado por esta persona que rápidamente se dirigió a los guardias de seguridad porque llegaba el hispano más pegado del momento. No solo por su música, sino también por sus escándalos. Escándalo. Filtran audios de la infidelidad de Nodal a Ángela Aguilar. Descubre quién lo reveló. Cristian, ¿dónde has dejado a Ángela? Se está hablando mucho de que estáis de Luna de Miel. ¿Y de qué voy a hablar ahora? Estábamos diciendo que... Es el hotel donde Nodal, siempre que ha venido a París, se ha quedado a dormir con cazo. Es imposible, no hay manera. Lo conocen los que saben, entienden lo que estoy diciendo. Las malas lenguas que Ángela no fue porque no la habían invitado. Uy señores, esto ahora es que se pone más bueno. Salen a la luz los audios filtrados de la infidelidad de Nodal a Ángela Aguilar. No podrás creer quién tiene semejante material comprometedor. Pero, ¿qué personaje ha filtrado el audio incriminatorio? ¿Qué verdades y mentiras salen a relucir en esta conversación secreta? Nodal queda expuesto. Y sale a la luz el audio que deja en evidencia, la infidelidad del cantante, a pocas semanas de empezar un romance con Ángela Aguilar. A principios de esta semana, estábamos esperando la exclusiva que la producción de Raúl de Molina, y de Lili Estefan, del programa, El Gordo, y La Flaca, prometieron al público. Y es que, ellos aseguraron que iban a transmitir un audio exclusivo, en torno a una supuesta conversación, donde Ángela Aguilar le contaba a alguien, de una supuesta infidelidad, por parte de Cristian Nodal. Y, ¿quién es esa persona? Bueno, aquí te lo vamos a revelar. Amigos, hemos estado esperando toda la semana. Y tú dirás. Posiblemente hoy lo van a pasar. Pues no, ya dijeron que no. Porque, a ver, este audio, viene de un periodista, que se lo vendió a Univision. Y este personaje es, Jordi Martín, el famoso, controvertido, y polémico pero confiable paparazzi. Un personaje muy cercano a Shakira, Piqué, y Clara Chia. Y por lo visto, esta semana no fue la mejor para este señor, porque un juez, había librado a Jordi de la responsabilidad, por la querella que Clara Chia le había impuesto. Pero ahora, resulta ser, que el juez se arrepintió. Acudieron a una nueva instancia, vieron un resultado muy rápido, y ahora el paparazzi está acusado de hostigamiento, y de provocar un daño a esta mujer, y en esta pareja. Y no se puede acercar a estas personas, pues, tendría que pagar con un año en prisión, y una cantidad económica a Clara Chia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con Cristian Nodal? Bueno, como este señor en este momento, tiene un tremendo problema legal, aparentemente ya tiene una restricción, por parte de Cristian Nodal. Y el paparazzi obviamente, no se quiere arriesgar. Y cambiando un poco de tema, pero siguiendo con Nodal, vaya que los papás de Cristian, andan muy movidos. Por un lado, están amedrentando a uno de los ex amigos de Cristian, con interponer una querella legal. Se trata un famoso tiktokero llamado, Cree, porque hizo una parodia de Ángela, y de Cristian, en el Auditorio Nacional. Cuando él le preguntaba a ella, hay angelita, ¿por qué desde chiquita eres tan coquetita? Y ella orgullosamente gritó, y contestó, ¿por qué eres mi novio Cristian? Y hasta Cristian se espantó. Entonces, este personaje que es muy famoso, hace la parodia de la pareja, y en las redes sociales, acaban con el cantante, y con Ángela. Entonces, hoy en día, hay la advertencia de una posible querella legal. Así que bueno, por lo pronto, al paparazzi, ya le pusieron una restricción, y dudo mucho que se vaya a arriesgar, con todo el inconveniente que tiene en España. Urgente. Pepe Aguilar en problemas, revelaciones sobre Calderón. Si te choca, te checa. Y se la voy a agarrar, esa frase. Jóvenes, por favor, jóvenes. La verdad, bueno, a quien haga lo que quiera. Pepe Aguilar metió la pata. Los altos mandos lo tienen en la mira, porque sacó a luz una conversación secreta. Dio fuertes declaraciones acerca de un expresidente, y ahora tendrá que afrontar las consecuencias. También le aventó pedradas a Cristian Nodal, y está haciendo esto, para separarlo de Ángela. Don Pepe Aguilar, ya habló. Dio una declaración, acerca de lo de Ángela y Cristian Nodal. Pero también, está saliendo una conversación del pasado, y hasta el presidente de la República Mexicana, ya dio su declaración, acerca de lo que dijo Don Pepe. ¿Qué consecuencias enfrentará Pepe Aguilar, tras las polémicas revelaciones sobre Calderón? ¿Qué dijo sobre su hija? ¿Y por qué no detuvo el hype, para que la dejen en paz? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta ser que, él estuvo invitado en el programa, La Saga, con Adela Micha. Y ahí, este señor confesó que Calderón en su momento, desató el salvajismo en México, y soltó aún más la lengua, y dijo que él agravió, y el tema del enfrentamiento contra las células de malhechores en esta nación, pues, iba a durar al menos 35 años. O sea, esto se lo confesó Calderón, a Aguilar, cuando él todavía estaba en funciones. Se lo confió a su amigo Pepe Aguilar, y ahora se le salió contar eso. A ver, amigos, yo creo que hay cosas que uno se debe de guardar. Porque, si esto no va a ser beneficioso, y si no va a ayudar, pues, como que mejor te lo guardas. Y pues, ¿qué creen?, salió a hablar AMLO, y dijo que le dio un garrotazo al avispero, eso fue lo que dijo. Y es que, el hecho de que el presidente, haya retomado la conversación de Pepe Aguilar, siento que esto, hace que se muevan cosas, y es muy posible que le vaya a traer consecuencias a Pepe Aguilar. Y hablando de otro tema, también relacionado con Don Pepe. Estaba él ya listo, porque se iba a presentar en un palenque, ese mismo día en la noche, y le preguntan, oye, ¿qué opinas?, ¿cómo estás después de enterarte del tema de tu hija? Y solamente se limitó a decir, después daré unas declaraciones. Luego le dijeron, ¿no deberías de decir algo?, ¿cómo que ya le paren al geita Ángela? Entonces, él, una vez más dijo, ya daré unas declaraciones. Y se metió todo serio a su camioneta. Amigos, Pepe Aguilar está enojado con Ángela. Porque Pepe, siempre expresa las cosas, tal cual como las piensa. Y como que no se preocupa tanto por lo que van a decir, y dice las cosas al chilazo. Y cuando él está contento por Ángela, la defiende, o sale con respuestas sarcásticas a manera de chiste. Pero esta vez no ocurrió así. Quizás salga a decir lo contrario en algún momento, porque no es bueno para su imagen, como el papá de ella, que diga que no está de acuerdo. No va a ser bueno para su imagen. Otra cosa es que, en el concierto que dio en el palenque, amigos, se aventó con sus comentarios. Dijo, esto va para las chamacas, que andan con un tóxico. Yo creo que Pepe, ya tomó medidas de separación con ellos, porque Ángela, andaba en Italia, y en Francia, muy paseada con Cristian. Hablando 2. народ. Gracias.